Música El programa ha mejorado mucho en el área de mi trabajo porque me permite más agilidad, ya no tengo que escribir tanto, los pedidos son más rápidos. Se nos da la agilidad, la seguridad para los clientes y para nosotros mismos. Música Me gusta el software por la comodidad que le brinda la administración. El sistema le dice a uno todo lo que hace falta en el establecimiento, cómo se está manejando todo en la cocina, en las mesas, qué mesas hay atendidas. En horas pico el programa tiene la ventaja de que todo es muy ligero, o sea, mientras un mesero es cojo, uno puede coger muchas mesas de seguido porque el mesero no es sino escribir en la tabla y todo va saliendo allá, no tiene que estar pendiente de lo que sale allá, sino que no haga sino atender y después va y recoger todos los pedidos. Música Desde que empezamos antes nos tocaba anotar en papelitos, lo cual dificultaba y se demoraba más el pedido en los clientes. Lo que hace es que tenemos el sistema, se nos agiliza mucho el proceso en cuanto despachamos más rápido a los clientes y se agiliza todo, para nosotros como también para los clientes, se despacha más rápido. Música Después de estar buscando durante mucho tiempo un sistema en el cual pudiera cubrir nuestras necesidades, de reemplazar las comandas con un sistema cómodo, agradable, satisfactorio para nuestros clientes, vimos en Nubecito un software muy bueno. Música Música